¡Uh! 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 Me mordé, si por este con Dios hablar, pregúntale si algo lo ves, te dejando de adorar. El mar, el espejo de mi corazón, las perlas que me ha visto llorar, la bandería de tu amor. Estoy más caro donde quiera que yo voy y no te puedo bailar. ¿Para qué quiero otro de esos cintos labios como quieran ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? No tiene tantas chinesias, que�� July 20, no tiene tantas chinesias. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Para que quiero otros besos si tus labias no me quieran ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí Parcidia Parcidia